otra clase de bienvenidos a la clase de hoy ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están bien? Excelente Today's class is going to be about food preparation and flavors and hello, hello everyone Yo soy Isaac Osorio and today we're having an English class Se ve todo un poco anaranjado así porque resulta que tenemos visita y hay gente de vacaciones y tuve que venir a mi recámara ok, but no problem So Today's class is called food preparation and flavors and y vamos a ver ¿Cómo usar el tú y el not enough? Not enough Two and not enough Ok Let me see I want to see somebody in there very well There's no chat history Uh-huh Well Hello to everyone Hello to everyone I don't know who's there yet Two Not enough What does that mean? Ok We need to answer We need to be able to answer some of these questions Necesitamos aprender ¿Cómo contestar alguna de estas preguntas? How is food prepared? And how does food taste? Y ¿Cómo sabe la comida? ¿Cómo? ¿Cuál es la preparación de la comida? Y ¿Cómo sabe la comida? Entonces Imagínense Van a ir a un restaurant Ok Les hablan en inglés Necesitan saber Si quieren el pollo frito Si quieren el pollo rostizado Si quieren el pollo horneado O Si quieren un caldo de pollo O una Un Un estofado de pollo Un cocido Ok Si les sirven el alimento Y a lo mejor no les parece Está demasiado dulce Está demasiado salado Ok So Necesitan aprender A poder hablar Acerca de estas cosas Vamos a A ir viendo el vocabulario Para esto Ok Food preparation methods Food preparation methods Baked es horneado Baked es horneado Horneado Look at the photo here Ven esto Do you see this food here Ven estos alimentos Ok What do we see there We see ham And we see potatoes Vemos jamón Ham And vemos potatoes Ok Es Son alimentos Horneados Baked ¿Cómo se dicen? Se dice Baked Horneados Baked And Rostizado Roasted Y esta palabra Rostizado Se puede entender También como Horneado Roasted You see the roasted chicken Ok Roasted Y también Rostizado de esta forma Ok Roasted Roasted chicken Roasted chicken Roasted chicken Se puede entender como Como horneado Cuando hablamos de carnes Y los rostizados Aunque aquí el jamón es rostizado We have Baked ham Baked Se utiliza mucho en la repostería ¿No? Todo el pan Galletas Y todo eso Es baked En la mayoría Algunas fritas Baked Then We have what's called Fried Fried ¿Qué ven aquí? Ok Aquí ven Mucho colesterol Ok This is fried Cutlets Cutlets Cortes de puerco Les dicen Cutlets ¿No? So fried cutlets Do you see all the oil Dentro del aceite Oil Ok This is fried Fried Entonces es Baked Roasted Fried Fried Ok Now Look at this here Boiled 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 es Hervido Hervido Boiled Boiled Hervido Ok Do you see this milk? The milk overboiled Hervió de más And it spilled It boiled Hervido Entonces cuando quieres algo hervido Se dice Boiled Boiled Ok Just a minute here Let me The next one What's the next one here? Grilled Ok Grilled Oops Me fui de paso Grilled 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 Es a la parrilla Pero También Significa A la plancha Ok Grilled Grilled A la parrilla Ok Como esta carne Que la ven aquí Es a la parrilla Grilled Pero también Es a la plancha Puede ser parrilla O a la plancha Le dicen Grilled Ok Grilled And Then we have Stew Stewed Stew Es un Cocido A diferencia De Soup Que eso ya Soup Es una palabra Común Para ustedes Pero para decir Cocido Es Stew Entonces Cocido Que contiene Contiene Vegetales Contiene Vegetales Contiene 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 Carne Es un Stew Ok That's Stew The next One Steamed Al vapor Ok Al vapor Is Steamed Steamed Al vapor Steamed Vegetables Ok Finally I can see My chat No había podido Ver mi chat Ok Por eso estaba así Vamos a ver aquí El chat Permítanme darle Las gracias A los que han Comentado Últimamente And we have Roberto Carlos Good morning Christian Adam Superava Natalia We have Alex TG XL I'm sorry No se como pronunciar tu nombre Alex In Alma Jimenez De Hayward California Ok And Guadalupe De Jaro We have Marcela Osorio Hello Marcela Welcome back And Eso era Slide pork Slide pork Ajá Bueno La foto dice Marcela La foto dice Cutlets Yo por eso No No puedo Distinguir bien Que es exactamente Ok And Can you share This slide This slide Yeah Ah Oh These slides Yes Ok En el anterior Creo que no lo hice No En la clase anterior No lo hice Pero esta clase Si quieren ver Las 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 El archivo PDF Cuando lo suba YouTube Abajo Voy a En la descripción En la descripción En la descripción Voy a Poner El link Para el PDF Muy bien Ya saben Cómo acceder a la descripción Desde sus dispositivos Desde sus Smartphones Ok Le hacen click Al título Para que aparezca La descripción Cuando vean El título Abajo del video Haganle Haganle click Y luego le sale De la descripción Me van a creer Que yo no Yo no supe Cómo hacer eso Hasta el día de ayer Por eso se los digo Y así Pienso que a lo mejor También hay más personas Que no saben Cómo Ver la descripción Desde sus Smartphones Ok Excellent So Let's 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 See this again Vamos a verlos De nuevo Ok We saw Baked Baked Food preparation Baked Es horneado ¿No? Horneado Como Pueden ser carnes Pueden ser galletas Baked Horneado Y también Les comentaba Que rostizado Roasted También puede Puede significar Horneado Roasted O Roasted Como muchos Lo sabemos Así ¿No? Roasted Luego Tenemos Fried Frito Frito Como estos Dice Marcela Dice Marcela Desde Orlando Marcela Desde Orlando Ah no Dice Alex Dice Alex Que era Slide pork Eso era slide pork No sé La foto Que subí Dice cutlets Entonces Puede que No conozco mucho De cortes de carne Ok Boiled Es hervido Boiled Hervido Ok Hervido Como huevos Hervidos Aquí Está el caso De La leche Hervida Boiled Milk Boiled Water For coffee Ok And Palabra Grilled Grilled Es a la parrilla Pero también Se puede entender A la plancha Ok Tanto la parrilla Como la plancha Grilled Ok Grilled And We also have Stood 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 Es Cocido No sé Cómo se les diga En diferentes partes Pero aquí les decimos Un cocido Vegetales Y cortes De carne No A stew A stew Como aquí vemos Vegetales Y creo que hasta salchichas Le pusieron ese stew O Entonces normalmente son así Repollo Zanahoria Diferentes verduras Con carne Stew And steamed Al vapor Steamed vegetables Que se recomiendan mucho ahora Steamed vegetables Ok We have Steamed Esta foto La tomé De Shutterstock Entonces ellos le imprimen su marca Las otras fotos No tienen marca Son libres de todo derecho Son de Pixabay Por si alguien quiere Buscar fotos ahí How does food taste Ahora vamos a hablar de sabores How does food taste Sabores Salty Salty Significa salado Es un sabor salado Like in this We have here Popcorn Popcorn Y atrás del popcorn Tenemos algunos Chips Que normalmente son Salados Ok So Popcorn Tastes Salty El El Las Las rosetas de maíz Las palomitas de maíz Saben Salados Ok Saben salados Ok Next one Esta palabra Tart Tart Es ácido Ácido Como cuando comes un mango Verde Cuando comes algunas frutas verdes Están así como ácidas Ok Tart Tart It has a tarty A tarty Flavor Sweet Sweet Es dulce Dulce Ok Sweet Dulce Do you see that? What do you see there? Some type of Small cake Ok A small cake And it's sweet En algunos países Or No Veo yo que por lo menos por escrito Que algunos pasteles Les dicen Tartas Tartas Ok Pero la palabra Tart En inglés Es ácido Ok Sweet Like in a pastry Sweet pastry Ahora Bitter Bitter It tastes bitter Fíjense bien como lo digo It tastes Sabe Bitter 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 Amargo Bitter Es amargo Tastes bitter Like Like Maybe a lemon Ok A lemon Tastes bitter Bitter And We also have Otra palabra Que a veces se confunde Sour Sour Es agrio Agrio Ok Sour Es agrio Alejandro Good morning Adriana Hello Welcome back María Vendaño Jessica Robert Yo le digo caldo Yes Ok Caldo Caldo al cocido Muy bien Cuando dicen que va a haber un Meat and Grill Que significa Ah No se en que contexto Digan eso Superaba Pero Pero realmente no se To grill something Ok To grill something A veces En otros contextos Significa Machacar No como Como machacar Como darle 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 duro It's to grill Ok He grill Por ejemplo Cuando están interrogando a alguien Pueden decir They grilled So They grilled Jose Right With questions Significa que lo Que lo Machacaron Con muchas preguntas Pero es otro tipo de contexto Dice Es que creí ver carne enrebanada Me refería a slice No slice Ah carne enrebanada Slices Si Slices son rebanadas Que Las porciones No están en este video Porque El tema de la comida Es muy amplio Y vamos a ver Eso de las porciones Más adelante Más adelante Ok We have Jorge Cunana Welcome back And Isabel Reyes Welcome back Bland Cuando algo no tiene sabor Está insípido Le puse sin sabor No me acordaba de la palabra Insípida Decimos Está insípido Bland Es así Insípido No tiene mucho Mucho sabor Bland Spicy Es condimentado Ok When something is spicy Quiere decir que está condimentado With a lot of peppers A lot of peppers Ahora Hay personas Que no toleramos Los peppers Lo Lo que está muy picoso Y lo picoso es Hot Hot Ok Y para todos aquellos Que creen Que todos los mexicanos Comen mucho Chile Picante Que les gusta mucho Lo picoso No es cierto Ok Y yo soy uno de ellos Yo no sé A mí se me hace Que el sabor Se esconde Detrás del picante Si le pones Picante en exceso Y aparte No lo tolero mucho Y conozco A muchas otras personas Mexicanas Que tampoco Toleran mucho El picante So Hot Es picoso Cuando te pica Ok It's hot Hot Así se dice Very well Otra cosa Que debemos de saber Acerca de la comida Un poco Les estoy poniendo Aquí los sabores Básicos Para que puedan Describir algo Cuando van a un restaurante Soft Soft Es hablar de texturas De los alimentos Ok Soft Es blando Blando Un meat and grill Con todos sus seguidores Ah Ah superaba Realmente Lo voy a investigar Que significa eso Pero por el momento No No te No te sabría decir Meat and grill Nada Meat and grill Ok A lo mejor Significa Una reunión Con Fíjate lo que me estoy Imaginando Cuando dices Meat and grill Así Me estoy imaginando Una reunión Con una carnita Asada ¿No? Con una barbacoa Bueno Aquí Con una barbecue Ok Es lo que yo estoy pensando A meat and grill Ok Very well So Soft Significa Blando Hablando De texturas Ok Soft It's soft Cuando vas a describir Algún platillo nuevo Hard Es duro Blando Duro Chewy 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 es masticoso Correoso Fibroso Ok Es chewy Como el chicle Algo que tienes que masticar mucho Ok Now Crunchy Crunchy es crujiente Crunchy es crujiente Y hay otra palabra que significa crujiente Que es crisp It's crisp Pero ¿Cuál es la diferencia? Crisp es crujiente pero fresco Por ejemplo Cuando le das una mordida a una manzana Cuando le das una mordida a una tira de apio It's crisp Bueno Si están frescas Si están frescas y crujientes They're crisp Ok Crunchy Es como cuando muerdes Una Una Unas papas Unas papas Unas papitas de bolsa Ok No sé cómo les digan Aquí le decimos papas fritas Pero son de bolsa ¿No? Como Como potato chips Potato chips Son crujientes Porque son fritas Crisp es crujiente Pero fresco Ok Como cuando Como cuando Le das una mordida a A A una manzana ¿No? A una fruta Ok Very well Creamy Creamy es cremoso Algo que está creamy Es cremoso Very well Now Vamos a aprender ahora a usar el to Más un Más un adjetivo Ok To significa demasiado Pero tiene que ser demasiado que Demasiado Y luego por ejemplo aquí pones un adjetivo Que es un adjetivo Es una palabra que describe Demasiado salado Entonces dirías It's too salty Too salty Demasiado dulce Too sweet Ok Too sweet Es demasiado Dulce Ok Lo Para decir lo opuesto Dices Not El adjetivo Y luego enough Significa no suficiente It's not Sweet Enough No es Suficientemente Salado Ok O no está Suficientemente salado No Me equivoqué Not sweet enough Es No está Suficientemente Dulce Ok No está Suficientemente Dulce Not salty Enough Es No está Suficientemente Salado Ok Entonces Para decir que algo está Demasiado Algo Por ejemplo Si te dan el café Si te dan un café ¿Qué vas a decir? Puedes hacer muchas descripciones ¿No? Está suficientemente Dulce Está suficientemente Caliente Ok Aquí les puse unos ejemplos Aquí les voy a poner Hacer unas preguntas Para que me contesten Pero primero Acuérdense To Es para decir demasiado Y not Not Y el sabor Enough Es para decir No suficiente Ok Is cake Too sweet for you? Is cake too sweet for you? Contéstenme La pregunta Is cake Too sweet for you? Y contéstenme Esta siguiente pregunta Is your coffee Hot enough? Is cake Too sweet for you? ¿Es demasiado dulce El pastel para ti? Ok Si te encanta El dulce Vas a decir No It's not Sweet enough Ok Si no te gusta Mucho el dulce Vas a decir Yes Cake Is too sweet For me Ok Respóndan a la pregunta En el chat Is your coffee Hot enough? Is your coffee Hot enough? Ok Algo que no puse Porque hay diferentes cosas De formas de decirlas Es Por ejemplo Aquí vamos a suponer Que está perfecto Pues así vas a contestar It's perfect It's just right Está Está muy bien Ok It's ok Está bien Right It's good Cuando algo está bien Punto neutral Está como lo quiero No Ok It's good enough It's good enough Puedes decir It's good enough Suficiente It's good enough O en este caso Yes It's hot enough La palabra plenty Es suficiente Ok Pero no la puedes No la No la vas a usar En este contexto De Por ejemplo It's It's Como para preguntar Que está suficiente No puedes decir Is it plenty sweet for you? Is cake plenty sweet for you? Ok Plenty más bien Tiene un contexto De abundancia De abundancia Ok It's It's plenty Es suficiente Se refiere a la cantidad Ok Oh that's plenty O sea Ya es suficiente Es bastante No necesito más En ese contexto Se usa Plenty Ok Entonces Si En estos ejemplos Is cake Plenty for you? O plenty sweet for you? No 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 se escucha bien Ok Entonces tienes que decir Is cake Too sweet? Demasiado Too sweet for you? Ok Yes It's too sweet I don't like chocolate Very well Very well Good Adriana Ok So Adriana Responded How about How about coffee Adriana? Is your coffee Hot enough? Ok Is your coffee Plenty hot enough? No se dice así No se dice así Is your coffee Plenty hot enough? Odio Is your coffee Plenty hot? No No se usa No se usa eso Alex Tienes que decir El enough Enough Porque cuando usas La palabra Too Y enough El contexto es Que Que Pues eso Que si es suficiente Que si es suficiente En cuanto Al sabor En cuanto Al adjetivo Ok No en cuanto Al 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 cantidad De café Ok Very good Vean este Este otro ejemplo This salsa Is too hot Esta salsa Está demasiado Picosa Right It's too hot Y para decir Lo contrario Como lo dirían Cake Is too sweet For me No coffee It's not Hot enough Very good Vero Núñez Ok So This salsa Is too hot Ahora díganme Que No es Que no está Suficientemente Caliente Como lo pondrían This This salsa Is Entonces Tienen que usar El no Ok Voy a esperar A uno No tengan Miedo De equivocarse Acuérdense Acuérdense Que les digo No tengan Miedo De equivocarse Ok Para los que Entraron un poco Tarde Si se ve Aquí muy Anaranjado El asunto No No soy Pariente De Donald Trump Lo que pasa Es que Tengo visitas Y Estoy En mi recámara Y la iluminación Aquí así está Ok So This salsa Is too hot Ok Pónganme Lo opuesto Ok Yes Cake Is too sweet For me No cake Adriana Yes Yes It's perfect Ok Is your coffee Hot enough Yes It's perfect Ok For example I have a son Tengo un hijo Tiene que estar Pero hirviendo Hirviendo el café Si no No le gusta No se lo toma Ok How to use Spicing Como usar El condimento Ok El condimento Condimento Dices It's too spicy Or not spicy enough Ok Dark Rick So This salsa Is too hot Por favor pónganme Lo opuesto Coffee Not hot enough Very good Silva Silva Lo usado The salsa Is not Enough Hot Ok The salsa Is not Hot Enough Hot Enough Ok Entonces vas a poner Hot primero Y después Enough The salsa Is This salsa Is not Hot Enough Ok Very good This salsa Is not Hot Enough Now Como esto My tea Is not Sweet Enough My tea Is not Sweet Enough Now Let's go Back here Ok Tell me what you see in the picture What do peppers taste like Cómo saben los pimientos What do peppers taste like Escríbanme en el chat What do peppers What do peppers taste like Ya se me está trabando la lengua What do peppers taste like A qué saben los pimientos What do peppers taste like Ok Write it down Participen No tengan miedo Ok Ok For example Ahorita Silva Is not hot enough Yes Right Vero dice Is not Enough hot Entonces aquí Tienen la oportunidad De Que Las 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 corrija Para que ustedes no comentan Esos errores No It's not Hot Enough What do peppers taste like Uh-huh Vero Noñez Peppers taste hot Excellent Peppers Peppers taste hot Ok Let's look for Ok Here What do lemons Tastes Tastes like What do lemon Tastes like Uh-huh It's taste very hot Very good Now Les voy a poner aquí Peppers Como es plural Ok Pe Oops Peppers Taste Hot Peppers Peppers Tastes hot Men The peppers Tastes hot Dice Adriana Excellent What do lemons Taste like Hot Excellent What do lemons Taste like Bueno Y ahorita Me van a empezar A llegar Los De los lemons Y de una vez Voy a cambiar A La siguiente foto This salsa Is not Hot Enough For me Para Mí Aquí vas a usar Para mí Para mí Para mí En este caso Vas a poner For Jorge Ok The lemons Tastes Sour Ajá Sour Es Dijimos Quieren que Bitter Amargo Bitter Es amargo Y sour Es agrio Ahora Que es lo que sucede Que es lo que sucede Que Estas dos palabras A veces Las Las mezclamos Ok Las Las confundimos Las usamos Pero la gente entiende Bitter Y sour Son similares Ok Bitter Por eso hay eso De bittersweet En español Le decimos Agridulce Pero Realmente Debería ser Amargodulce No Le decimos Agridulce Ok Lemons Tastes Sour Very good Ximena And how about Pastries Aquí le voy a decir A esto Un pastry It's a Little cake Ok So What What Do pastries Taste like Lemons Tastes Sour También Dice Vero Y alma Ok Lemons Tastes Sour Todos Están Diciendo Sour Very good What Do pastries Taste like Do they Taste Salty Do they Taste Bitter Or Sour Hay una Palabra Hay una palabra Que Se me olvidó Poner Ahí Se las voy a Poner Aquí Ok Rancid Porque esto Ya me ha sucedido Que he ido A un restaurante Un restaurante El otro día Me dieron Una ensalada Y la ensalada No La salsa La salsa Ya no sabía Bien Sabía Rancid It tasted Rancid Rancid Ok Y rancid Es cuando algo Tiene ese sabor Que se está echando A perder Otra palabra Para decir Cuando algo Se está echando A perder Es Spoiled Spoiled It's spoiled Spoiled The strawberry The strawberry cake Tastes Too sweet Very good Adriana Very good Estas dos palabras Se me olvidó ponerla Aquí en la presentación Es Rancid Rancio Rancid Rancid Normalmente sucede Con Con Cosas empaquetadas Como las papitas Cacahuates Cosas así Se rancean Cosas que contienen aceite Con el tiempo Se hacen Se Rancid And Spoiled Es Que ya están Hechadas A perder Ok It's spoiled Very good Cake tastes Too sweet Dicen Vero Yes Vero You're right Ok So We have So Do I have Any more pictures We have lemons We have Peppers No Creo que fueron todos Fueron todos Los pictures Very well So Y so Imagínense esta situación Van a un restaurant Y Siempre el mercero Debe de regresar A ver Cómo está todo How's everything Ok How's everything Y Ustedes ahí Les pueden decir Ok The coffee Is not hot enough It's not hot enough Ya no está Suficientemente caliente Ok O O este It's too 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 sweet No porque no te lo sirven Con dulce ¿Verdad? Te lo sirven Te lo sirven Pero la ensalada La comida Puede estar Too salty Ok O It's just too bland Sin sabor Right It's not salty enough No tiene sal No tiene nada de sal Ok Ahí es donde usan eso Ok Si tú quieres quejarte De tus alimentos Pues tienes que describir Cuál es la 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 situación Con tus alimentos Cake Tastes too sweet Ok So What are Normalmente Ah Algo que sucede También Cold Cold ¿Qué significa cold? Frío No Ya saben que cold Significa frío Entonces It's too cold The food is too cold Ok Está fría la comida Ok Eso me pasó a mí Hace mucho tiempo Fui comer en un grupo Me dejaron para el Es más Se les Por ahí yo creo que el plato Se quedó Quién sabe dónde Y ya me lo trajeron después Ya no me lo pude comer Too cold Too cold Ok The food is too cold Ok Ah So Any questions Do we have any questions For today Do we have any questions Las tres últimas clases Las iba a poner En una sola clase Pero Se me hizo demasiado Largo el tema Por eso es que Ha estado dividido En Tres Tres clases Now Look at the picture here Vean la foto aquí How is the ham? Cómo está El El jamón Cómo está el jamón? Well Is it well done? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando hablamos de carnes Well done Si ven ahí ¿Qué significa well done? Well done Significa que Está bien cocinada Right ¿Qué significa rare? Rare ¿Alguien sabe qué significa rare? Ajá Con las bebidas sí Se puede decir cold Pero Si es una bebida Que debe de ser fría Pues It's too warm Ok Vamos a suponer Que Te sirvan una limonada Pero no 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 está helada Entonces It's too warm Ok It's too warm Este El to ¿El to se puede sustituir Por el so? No No lo sustituyas Por el so El so Significa tan Es Ok It's so hot Está tan caliente Ok It's so hot Está tan caliente Y tienes que Comentar otra cláusula Ok No El Aquí Lo que Quieres decir Es que está demasiado Caliente El so Lo vas a usar Cuando está tan caliente Entonces Ahora Vas a decir otra cosa Que no me lo pude comer Ok It's so hot I couldn't eat it Ahí sí lo puedes usar ¿No? It's so hot Está tan caliente Pero entonces Tienes que agregarle La siguiente cláusula Ok Cuando dices It's too hot Ya no necesitas agregarle Ninguna otra cláusula Si No sé si me explique Superaba Si vas a decir It's so hot Está tan caliente Y cuáles fueron las consecuencias De eso Ok Rare Rare es Sí Rare es cuando No está bien cocido ¿No? Entonces está rare Medium Medium y well done Cuando hablamos de Medium Oops Too Dice Too warm Bueno Medium Medium cuando hablamos de carnes Ok Ok Now Describe the potatoes Díganme ¿Cómo están? ¿Cómo se ven las papas? How do you see the potatoes? Describe the potatoes here How do you describe the potatoes? Describanme las papas Ok Ok ¿Alguna otra situación? Quiero que me Que me ayuden Porque se me puede olvidar ¿Alguna situación que les Ok Que necesitan Muy muy buena pregunta Ok Por ejemplo Término medio Se decía Medium Ajá Medium Término medio Eh No se queden con las dudas Hagan las preguntas Así como lo hizo Superaba Porque Así es como van a aprender So En cualquier conversación Ah ok Es que La palabra so Es como de esas palabras Ok Que tienen muchos significados Y las Como el get Como el like Que tienen muchos significados Y Las usas en muchas situaciones ¿No? Dice Sabía que se Ocupaba Entonces Vendría siendo como una Muletilla Como el Este en español También También Ok Una muletilla Le dices Si So También Es para ganar tiempo Para pensar So Es como decir Este Entonces Si ¿No? So También Es para Es una palabra Que La usas Para luego Decir la consecuencia De algo Esto sucedió Por lo tanto Sucedió esto ¿No? La consecuencia fue esa Ok Eh Y Por ejemplo Si vives en California Arizona Texas Es más Si vives De este lado De la frontera En Tijuana En Tijuana Mexicali Inogales Texas En todas esas Partes De la frontera Los mexicanos Usan la palabra So Como si fuera Una palabra Del español Ok Fui a la tienda Buscar unos tenis Pero no No hallé los que hallaba So No los compré Ok Usan el término So así Inclusive aquí Aquí en México Muchos En California Es muy común Ok Pero Pero creo que no es palabra En español Lo del so The potatoes are grilled Yes The potatoes are grilled Very good Very good Roberto Carlos Any Any more questions Lo de las comidas Es muy importante No Cuando te dicen Al comprar una hamburguesa With all dress Contesto Con with Or without Ah Ah El dressing El dressing Es una Especie de salsa Que le ponen Adentro Como Eh Le llaman el dressing No Que es Mayonesa O mayonesa Mezclado con algo Ok Si Es with Or without Ok Ahora Otra palabra Superaba Para decir Que no le pongan Algo Es Hold 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 Le dices Hold the onions Hold the onions O sea Hold Sostén las Las cebollas Quédate con ellas Igual Le puedes decir Hold the dressing Hold the ketchup Hold the mustard O sea No le pongas eso The mayonnaise A mi no me gusta Que le pongan mayonesa En la En la En la hamburguesa Pero He ido a algunas partes Y les digo Hold the mayo please Y de todas maneras Le posen el dressing Y no puedo decir nada Porque no es mayonesa Es dressing Ok So Hold Hold es otra palabra Que puedes utilizar Para decir No le pongas esto Ok No le pongas eso Yeah Very So So Ven como dije So Para ganar tiempo Questions Any more questions Speak up now Speak up now Speak up right now Ok Speak now Any more questions If not This will be This will be the class for today Ok Espero hayan aprendido algo Los sabores Como se Como Algunos métodos de preparación Y como usar el to Y el not enough Que fue el objetivo de la clase Entonces Fíjense bien Que hemos visto Aprendimos a usar el much y el many En dos clases anteriores Aprendimos a usar el some y el any En la clase anterior Y en esta clase Aprendimos a usar el to Y el not enough En el contexto de los alimentos Ok En el contexto de los alimentos Eh Vean estas tres clases Eh Posiblemente Una los tres videos Para que queden una sola clase Como lo tenía yo Planeado originalmente Para Para Porque es realmente Una sola clase Ok Y esto Eh Es Es primordial Es Es muy necesario Porque comemos Y vamos a ir a comer A algún restaurante A algún fast food A A algún lugar Y Necesitamos A aprender a hablar Porque si no Nos vamos a aguantar Y nos vamos a comer La comida fría La comida demasiado salada Etcétera Ok Entonces Por eso es muy necesario Eso Very well No more questions Tengo Tengo visita Estamos en tiempos de vacaciones Entonces La semana que entra No va a haber clase En vivo Ok La semana que entra No Va a haber clase En vivo Y Y pues No sé qué día Si para el lunes O martes Programe De la otra semana Programe La clase Estén al pendiente Como Ahorita Di la clase De una forma Media Incómoda My birthday Oh my birthday Just passed Ya pasó mi birthday It's May 22nd Ok My birthday Already passed But thank you for asking Hi teacher Michael González Ok So you guys Thank you for joining the class Muchas gracias And I'll see you next time De cualquier forma Voy a subir algunas clases cortas En la semana Ok Pero en vivo En vivo Como Hay mucho ruido Ahorita Mi casa Tiene Ruido en exceso Y Tengo Estoy preparando Otro lugar Para Para dar las clases Pero aún no está listo Falta que me lleve Mi aire acondicionado De aquí Ok Entonces Todavía no está listo allá Ah So next week There's no live class But there will be Some classes Ok So see you later Silvia Thank you And I'll see you next time Ok Outstanding Mmm 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 Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están bien? Excelente. Today's class is going to be about food preparation and flavors. And hello, hello everyone. Yo soy Isaac Osorio. And today we're having an English class. Se ve todo un poco anaranjado así. Porque resulta que tenemos visita. Y hay gente de vacaciones y tuve que venir a mi recámara. But no problem. So, today's class is called Food Preparation and Flavors. And, y vamos a ver cómo usar el tú y el not enough. Not enough. Two and not enough. Okay. Let me see. In there? Very well. There's no chat history. Uh-huh. Um. Well, hello to everyone. Hello to everyone. I don't know who's there yet. Two. Not enough. What does that mean? Okay. We need to answer. We need to be able to answer some of these questions. Necesitamos aprender cómo contestar alguna de estas preguntas. How is food prepared? And how does food taste? Y cómo sabe la comida? Cómo, cuál es la preparación de la comida y cómo sabe la comida? Entonces, imagínense, van a ir a un restaurante. Okay. Les hablan en inglés. Entonces, necesitan saber si quieren el pollo frito, si quieren el pollo rostizado, si quieren el pollo horneado. O si quieren un caldo de pollo, un estofado de pollo, un cocido. Okay. Si les sirven el alimento y a lo mejor no les parece, está demasiado dulce, está demasiado salado. Okay. So, necesitan aprender a poder hablar acerca de estas cosas. Vamos a ir viendo el vocabulario para esto. Okay. Food preparation. Food preparation methods. Baked es horneado. Baked es horneado. Horneado. Look at the photo here. ¿Ven esto? Do you see this food here? ¿Ven alimentos? Okay. What do we see there? We see ham and we see potatoes. Vemos jamón, ham, and vemos potatoes. Okay. Es, son alimentos horneados. Baked. ¿Cómo se dicen? Se dice baked. Horneados. Baked. And. Roastizado. Roasted. Y esta palabra, rostizado, se puede entender también como horneado. Roasted. You see the roasted chicken? Okay. Roasted. Y también, rostizado de esta forma. Okay. Roasted. Roasted chicken. Roasted chicken. Se puede entender como, como horneado. Cuando hablamos de carnes. Y los rostizados, aunque aquí el jamón es rostizado. We have baked ham. Baked. Se utiliza mucho en la repostería, ¿no? Todo el pan, galletas y todo eso. Es baked. En la mayoría, alguna es frita. Baked. Then, we have what's called fried. Fried. ¿Qué ven aquí? Okay. Aquí ven mucho colesterol. Okay. This is fried cutlets. Cutlets. Cortes de puerco. Les dicen cutlets. ¿No? So, fried cutlets. Do you see all the oil? Ven todo el aceite. Oil. Okay. This is fried. Fried. Entonces, es baked, roasted, fried. Fried. Okay. Now, look at this here. Boiled. Boiled. Boiled es hervido. Hervido. Boiled. Boiled. Hervido. Okay. Do you see this milk? The milk overboiled. Hirvió de más. And it spilled. It boiled. Hervido. Entonces, cuando quieres algo hervido, se dice boiled. Boiled. Grilled. Just a minute here. Let me... The next one. What's the next one here? Grilled. Okay. Grilled. Oops. Me fui de paso. Grilled. Grilled es a la parrilla, pero también significa a la plancha. Okay. Grilled. Grilled a la parrilla. Okay. Como esta carne que la ven aquí, es a la parrilla. Grilled. Pero también es a la plancha. Puede ser parrilla o a la plancha. Le dicen grilled. Okay. Grilled. And then we have stew. Stewed. Stew es un cocido. Okay. Cocido. Stew. A diferencia de soup, que eso ya... Soup es una palabra común para ustedes. Pero para decir cocido, es stew. Entonces, ¿cocido qué contiene? Contiene vegetales. Contiene... Contiene vegetales. Contiene... Contiene carne. Es un stew. Okay. That's a stew. The next one. Look at this. Steamed. Al vapor. Okay. Al vapor. It's steamed. 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 Al vapor. Steamed vegetables. Okay. Finally, I can see my chat. No había podido ver mi chat. Okay. Por eso estaba así. Vamos a ver aquí el chat. Permítanme darle las gracias a los que han comentado últimamente. And we have Roberto Carlos. Good morning. Christian. Adam. Superava. Natalia. We have Alex TGXL. I'm sorry. No sé cómo pronunciar tu nombre, Alex. In Alma Jiménez de Hayward, California. Okay. And Guadalupe De Jaro. We have Marcela Osorio. Hello, Marcela. Welcome back. And... Eso era Sly Pork. Sly Pork. Ajá. Bueno. La foto dice... Marcela, la foto dice Cutlets. Yo por eso no... No puedo distinguir bien qué es exactamente. Okay. And... Can you share this slide? This slide. Yeah. Ah. Oh, these slides. Yes. Okay. En el anterior... Pero esta clase... Si quieren ver las... 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 El archivo PDF, cuando lo suba a YouTube, abajo, voy a... En la descripción. En la descripción voy a... A... Poner el link para el PDF. Eh... Ya saben cómo acceder a la descripción desde sus dispositivos, desde sus smartphones. Okay. Le hacen click al título para que aparezca la descripción. Cuando ven el título, abajo del video, háganle click y luego les sale la descripción. Me van a creer que yo no supe cómo hacer eso hasta el día de ayer. Por eso se los digo. Y así, pienso que a lo mejor también hay más personas que no saben cómo ver la descripción desde sus smartphones. Okay. Okay. Excellent. So... Let's... 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 See these again. Vamos a verlos de nuevo. Okay. We saw... We saw... Baked... Baked... Food preparation. Baked es horneado, ¿no? Horneado. Como... Pueden ser carnes, pueden ser galletas. Baked. Horneado. Y también les comentaba que rostizado, roasted... También puede... Puede significar horneado, roasted o roasted como muchos lo sabemos, así, ¿no? Roasted. Luego tenemos fried, frito. Frito. Como estos... Dice Marcela... Dice Marcela... Desde Orlando. Marcela es de Orlando. Ah, no. Dice Alex. Dice Alex que era... Slide pork. Eso era slide pork. No sé. La foto, aunque subí, dice cutlets. Entonces, puede que... No conozco mucho de cortes de carne. Okay. Boiled es hervido. Boiled. Hervido. Okay. Hervido como huevos hervidos. Aquí está el caso de la leche hervida. Boiled milk. Boiled water for coffee. Okay. And... Palabra. Grilled. Grilled es a la parrilla, pero también se puede entender a la plancha. Okay. Tanto a la parrilla como a la plancha. Grilled. Okay. Grilled. And... We also have... Stood. Stood. Stood es cocido. No sé cómo se les diga en diferentes partes, pero aquí les decimos un cocido, vegetales y cortes de carne, ¿no? A stew. A stew. Como aquí vemos, vegetales y creo que hasta salchichas le pusieron ese stew. Entonces, normalmente son así, repollo, zanahoria, diferentes verduras con carne. Stew. And steamed, al vapor. Steamed vegetables, que se recomiendan mucho ahora. Steamed vegetables. Okay. We have steamed. Esta foto la tomé de Shutterstock. Entonces, ellos le imprimen su marca. Las otras fotos no tienen marca, son libres de todo derecho, son de Pixabay, por si alguien quiere buscar fotos ahí. How does food taste? Ahora vamos a hablar de sabores. Food taste. Sabores. Salty. Salty significa salado. Es un sabor salado, like in this. We have here popcorn. 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 Y atrás del popcorn tenemos algunos chips. Que normalmente son salados. Okay. So, popcorn tastes salty. El, 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 las, las rosetas de maíz, las palomitas de maíz saben salados. Okay. Saben salados. Okay. Next one. Esta palabra. Tart. Tart es ácido. Ácido. Como cuando comes un mango verde. Cuando comes algunas frutas verdes están así como ácidas. Okay. Tart. Tart. It has a tarty. A tarty flavor. Sweet. Sweet es dulce. Dulce. Okay. Sweet. Dulce. Do you see that? What do you see there? Some type of small cake. Okay. A small cake and it's sweet. En algunos países, o, no, veo yo que por lo menos por escrito que algunos pasteles les dicen tartas. Tartas. Okay. Pero la palabra tart en inglés es ácido. Okay. Sweet. Like in a pastry. Sweet pastry. Ahora. Bitter. Bitter. It tastes bitter. Fíjense bien como lo digo. It tastes, sabe, bitter, 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 amargo. Bitter is amargo. It tastes bitter. Like. Maybe a lemon. Okay. A lemon tastes bitter. Bitter. And we also have otra palabra que a veces se confunde. Sour. Sour es agrio. Agrio. Okay. Sour es agrio. Alejandro, good morning. Adriana, hello, welcome back. María Bendaño, Jessica, Robert, yo le digo caldo. Yes, okay, caldo. Caldo al cocido. Muy bien. Cuando dicen que va a haber un meat and grill, ¿qué significa? Significa. Ah. No sé en qué contexto digan eso superaba, pero realmente no sé. To grill something. Okay. To grill something a veces, en otros contextos, significa machacar, ¿no? Como machacar, como darle, darle, darle duro. It's to grill. Okay. He grill. Por ejemplo, cuando están interrogando a alguien, pueden decir, They grilled, they grilled Jose, right, with questions. Significa que lo, que lo machacaron con muchas preguntas. Pero es otro tipo de contexto. Dice, es que creí ver carne en rebanada. Me refería a slice, no slice. Ah, carne en rebanada. Slices, sí. Slices son rebanadas. Que las porciones no están en este video, porque el tema de la comida es muy amplio. Y vamos a ver eso de las porciones más adelante. Más adelante. Okay. We have Jorge Cunana, welcome back. And Isabel Reyes, welcome back. Bland. Cuando algo no tiene sabor, está insípido. Le puse sin sabor, no me acordaba de la palabra insípida, decimos. Está insípido. Bland. Es así, insípido. No tiene mucho sabor, ¿no? Bland. Spicy. Es condimentado. Okay. When something is spicy, quiere decir que está condimentado. With a lot of peppers. A lot of peppers. Ahora, hay personas que no toleramos los peppers, a lo que está muy picoso. Y lo picoso es hot. Hot. Okay. Y para todos aquellos que creen que todos los mexicanos comen mucho chile picante, que les gusta mucho lo picoso, no es cierto. Okay. Y yo soy uno de ellos. Yo no sé. A mí se me hace que el sabor se esconde detrás del picante si le pones picante en exceso. Y aparte, eso no lo tolero mucho. Y conozco a muchas otras personas mexicanas que tampoco toleran mucho el picante. So, hot es picoso cuando te pica. Okay. It's hot. Hot. Así se dice. Very well. Otra cosa que debemos de saber acerca de la comida un poco. Les estoy poniendo aquí los sabores básicos. Para que puedan describir algo cuando van a un restaurante. Soft. Soft es hablar de texturas de los alimentos. Okay. Soft es blando. 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 Un meat and grill con todos sus seguidores. Ah. Ah, superaba. Realmente lo voy a investigar qué significa eso. Pero por el momento no, no te, no te sabría decir meat and grill. No. Meat and grill. Okay. A lo mejor significa una reunión con... Güey, fíjate lo que me estoy imaginando. Cuando dices meat and grill así, me estoy imaginando una reunión con una carnita asada. ¿No? Con una barbacoa. Bueno, aquí con una barbecue. Es lo que yo estoy pensando. A meat and grill. Okay. Very well. So, soft significa blando, hablando de texturas. Okay. Soft. It's soft. Cuando vas a describir algún platillo nuevo. Hard es duro. Blando, duro. Chewy. Chewy. Chewy es masticoso, correoso, fibroso. Okay. Es chewy, como el chicle. Que es algo que tienes que masticar mucho. Okay. Now, crunchy. Crunchy es crujiente. Crunchy es crujiente. Y hay otra palabra que significa crujiente que es crisp. It's crisp. Pero, ¿cuál es la diferencia? Crisp es crujiente pero fresco. Por ejemplo, cuando le das una mordida a una manzana. Cuando le das una mordida a una tira de apio. It's crisp. Bueno, si están frescas, ¿no? Si están frescas y crujientes. They're crisp. Okay. Crunchy es como cuando muerdes unas papitas de bolsa. Okay. No sé cómo les digan. Aquí le decimos papas fritas pero son de bolsa. ¿No? Como potato chips. Potato chips. Son crujientes porque son fritas. Crisp es crujiente pero fresco. Okay. Como cuando... Como cuando le das una mordida a una manzana. ¿No? A una fruta. Okay. Very well. Creamy. Creamy es cremoso. Algo que está creamy es cremoso. Very well. Now, vamos a aprender ahora a usar el to más un adjetivo. Okay. To significa demasiado. Pero tiene que ser demasiado que. Demasiado. Y luego, por ejemplo, aquí pones un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que... Demasiado salado. Entonces dirías, it's too salty. Too salty. Demasiado dulce. Too sweet. Okay. Too sweet. Es demasiado dulce. Okay. Para decir lo opuesto. This is not. El adjetivo. Y luego enough. Significa no suficiente. It's not sweet enough. No es suficientemente salado. Okay. O no está suficientemente salado. No. Me equivoqué. Not sweet enough. Es no está suficientemente dulce. Okay. No está suficientemente dulce. Not salty enough. Es no está suficientemente salado. Okay. Entonces, para decir que algo está demasiado. Algo. Por ejemplo, si te dan el café. Si te dan un café. ¿Qué vas a decir? Puedes hacer muchas descripciones. ¿No? Está suficientemente dulce. Está suficientemente caliente. Okay. Aquí les puse unos ejemplos. Aquí les voy a poner, hacer unas preguntas para que me contesten. Pero primero, acuérdense. Too es para decir demasiado. Y not. Not. Y el sabor. Enough. Es para decir no suficiente. Okay. Is cake too sweet for you? Is cake too sweet for you? Contéstenme la pregunta. Is cake too sweet for you? Y contéstenme esta siguiente pregunta. Is your coffee hot enough? Is cake too sweet for you? ¿Es demasiado dulce el pastel para ti? Okay. Si te encanta el dulce, vas a decir, no, it's not sweet enough. Okay. Si no te gusta mucho el dulce, vas a decir, yes, cake is too sweet for me. Okay. Respóndanle a la pregunta en el chat. Is your coffee hot enough? Is your coffee hot enough? Okay. Algo que no puse, porque hay diferentes cosas, formas de decirlas, es, por ejemplo, aquí vamos a suponer que está perfecto, pues así vas a contestar. It's perfect. It's just right. Está muy bien. Okay. It's okay. Está bien. Right. It's good. Cuando algo está bien. Punto neutral, está como lo quiero, ¿no? Okay. It's good enough. It's good enough, puedes decir. It's good enough. Suficiente. It's good enough. O en este caso, yes, it's hot enough. La palabra plenty es suficiente. Okay. Pero no la puedes, no la, no la vas a usar en este contexto de, por ejemplo, it's, it's, como para preguntar que está suficiente. No puedes decir, is it plenty sweet for you? Is cake plenty sweet for you? Okay. Plenty, más bien, tiene un contexto de abundancia. De, de, de abundancia. Okay. It's, it's, it's plenty. Es suficiente, se refiere a la cantidad. Okay. Oh, that's plenty. O sea, ya es suficiente, es bastante para, no necesito más. En ese contexto se usa plenty. Okay. Okay. Entonces, si, en estos ejemplos, is cake plenty for you? O plenty sweet for you? No, no, no se escucha bien. Okay. Entonces, tienes que decir, is cake too sweet? Demasiado. Too sweet for you? Okay. Yes, it's too sweet. I don't like chocolate. Very well. Good, Adriana. Okay. So, Adriana responded. How about, how about coffee, Adriana? Is your coffee hot enough? Okay. Okay. Is your coffee plenty hot enough? No se dice así. No se dice así. Is your coffee plenty hot enough? Audio, is your coffee plenty hot? No, no se usa, no se usa eso, Alex. Tienes que decir el enough. Enough. Eh, porque cuando usas la palabra to be enough, el contexto es que, que, pues eso, que si es suficiente, que si es suficiente, en cuanto al sabor, en cuanto al adjetivo, ¿ok? No en cuanto al, 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 a la, a la cantidad de café. ¿Ok? Very good. Vean este, este otro ejemplo. This salsa is too hot. Esta salsa está demasiado picosa, right? It's too hot. Y para decir lo contrario, ¿cómo lo dirían? Cake is too sweet for me. No coffee is not hot enough. Very good, Vero Núñez. Okay. So, this salsa is too hot. Ahora díganme que no es suficiente, que no está suficientemente caliente. ¿Cómo lo pondrían? This, this salsa is... Entonces, tienen que usar el no. Okay. Voy a esperar a uno. No tengan miedo de equivocarse. Acuérdense que les digo, no tengan miedo de equivocarse. Okay. Okay. Para los que entraron un poco tarde, si se ve aquí muy anaranjado el asunto. No, no soy pariente de Donald Trump. Lo que pasa es que tengo visitas y estoy en mi recámara y la iluminación aquí así está. Okay. So, this salsa is too hot. Okay. Pónganme lo opuesto. Okay. Yes. Cake is too sweet for me. No cake. Adriana, yes. Yes, it's perfect. Okay. Is your coffee hot enough? Yes, it's perfect. Okay. For example, I have a son. Tengo un hijo. Tiene que estar hirviendo, hirviendo el café si no le gusta. No se lo toma. Okay. How to use spicing. ¿Cómo usar el condumento? El condimento dice, it's too spicy or not spicy enough. Okay. Dark Rick. So, this salsa is too hot. Por favor, pónganme lo opuesto. Coffee not hot enough. Very good, Silva. Silva Lozardo. The salsa is not enough hot. Okay. The salsa is not hot enough. Hot enough. Okay. Entonces, vas a poner hot primero y después enough. The salsa is... This salsa is not hot enough. Okay. Very good. This salsa is not hot enough. Now. Como esto. My tea is not sweet enough. My tea is not sweet enough. Now. Let's go back here. Tell me what you see in the picture. What do peppers taste like? ¿Cómo saben los pimientos? What do peppers taste like? Escríbanme en el chat. What do peppers... What do peppers taste like? Ya se me está trabando la lengua. What do peppers taste like? ¿A qué saben los pimientos? What do peppers taste like? Okay. Write it down. Participen. No tengan miedo. Okay. For example, ahorita, Silva, it's not hot enough. Yes. Right. Vero dice, it's not enough hot. Entonces, aquí tienen la oportunidad de que las corrija para que ustedes no comentan esos errores. No. It's not hot enough. What do peppers taste like? Ajá. Vero Núñez, peppers taste hot. Excellent. Peppers taste hot. Okay. Let's look for... Okay. Here. What do lemons taste like? What do lemon taste like? Uh-huh. It tastes very hot. Very good. Now. Les voy a poner aquí. Peppers. ¿Cómo es plural? ¿Cómo es plural? Pe... Oops. Peppers taste hot. Peppers taste hot, man. The peppers taste hot, dice Adriana. Excellent. What do lemons taste like? Hot. Excellent. What do lemons taste like? Bueno, y ahorita me va... Los de los lemons. Y de una vez voy a cambiar a... La siguiente foto. This salsa is not hot enough for me. Para mí. Aquí vas a usar... Para mí. Para mí. Para mí, en este caso, vas a poner for Jorge. Okay. The lemons taste sour. Ajá. Sour es... Dijimos que eran qué? Bitter y... Bitter. Amargo. Bitter es amargo. Y sour es agrio. Ahora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que... Estas dos palabras, a veces, las... Las mezclamos. ¿Ok? Las confundimos. Las usamos, pero la gente entiende. Bitter y sour son similares. ¿Ok? Bitter. Por eso hay eso de bittersweet. En español le decimos agridulce, pero... Realmente debería ser amargo dulce, ¿no? Le decimos agridulce. Okay. Lemons taste sour. Very good, Jimena. And how about pastries? Aquí le voy a decir a esto, un pastry. It's a little cake. ¿Ok? So, what... What do pastries taste like? Lemons taste sour, también dice Vero. Y alma. Okay. Lemons taste sour. Todos están diciendo sour. Very good. What do pastries taste like? Do they taste salty? Do they taste bitter or sour? Hay una palabra. Hay una palabra que... Se me olvidó poner ahí. Se las voy a poner aquí. Ok. Rancid. Porque esto ya me ha sucedido que he ido a un restaurante. Un restaurante el otro día. Me dieron una ensalada. Y la ensalada... No. La salsa. La salsa. Ya no sabía bien. Sabía rancid. It tasted rancid. 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 Y rancid es cuando algo tiene ese sabor que se está echando a perder. Otra palabra para decir cuando algo se está echando a perder es spoiled. Spoiled. It's spoiled. Spoiled. The strawberry cake tastes too sweet. Very good, Adriana. Very good. Estas dos palabras se me olvidó ponerla aquí en la presentación. Es rancid. Rancio. Rancid normalmente sucede con... con cosas empaquetadas como las papitas, cacahuates, cosas así. Se rancean. Cosas que contienen aceite con el tiempo se hacen... se... rancid. And spoiled es que ya están echadas a perder. Okay. It's spoiled. Very good. Cake tastes too sweet. Dicen, Vero. Yes, Vero. You're right. Okay. So we have... So, do I have any more pictures? We have lemons. We have... Peppers. No? Creo que fueron todos. Fueron todos los pictures. Very well. So... Y so, imagínense esta situación. Van a un restaurante y... Siempre el mercero debe de regresar a ver cómo está todo. How's everything? Okay. How's everything? Y ustedes ahí les pueden decir, okay? It's not hot enough. Ya no está suficientemente caliente. Okay? O... O este... It's too... Too... Too sweet. No, porque no te lo sirven. Te lo sirven. Te lo sirven. Pero la ensalada, la comida, puede estar too salty. Okay? O... It's just too bland, sin sabor. Right? It's not salty enough. No tiene sal. No tiene nada de sal. Okay? Allí es donde usan eso. Okay? Si tú quieres quejarte de tus alimentos, pues tienes que describir cuál es la situación con tus alimentos. Cake tastes too sweet. Okay? So... What are... Normalmente... Ah! Algo que sucede también es cold. Cold. ¿Qué significa cold? Frío, ¿no? Ya saben que cold significa frío. Entonces... It's too cold. The food is too cold. Okay? Está... Está fría la comida. Okay? Eso me pasó a mí hace mucho tiempo. Fui comer en un grupo. Me dejaron para el... Es más, se les... Por ahí yo creo que el plato se quedó quién sabe dónde y ya me lo trajeron después. Ya no me lo pude comer. Too cold. Too cold. Okay? The food is too cold. Okay? Ah! So, any questions? Do we have any questions for today? Do we have any questions? Las tres últimas clases las iba a poner en una sola clase, pero... Se me hizo demasiado... Largo el tema. Por eso es que ha estado dividido en... Tres... Tres clases. Now... Look at the picture here. Vean la foto aquí. How is the ham? ¿Cómo está el... El... El jamón? ¿Cómo está el jamón? Well... es it well done qué significa cuando hablamos de carnes well done si ven ahí qué significa well done well done significa que está bien cocinada right qué significa rare rare con las bebidas y se puede decir cold pero si es una bebida que debe de ser fría pues hay estuvo aunque vamos a poner que te sirvan una limonada pero no 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 está helada entonces it's too warm too warm este el tú se puede sustituir por el sol no no lo sustituirás por el sol el sol significa tan es ok it's so hot está tan caliente está caliente y tienes que que comentar otra cláusula ok no el aquí lo que quieres decir es que está demasiado caliente el sol lo vas a usar cuando está tan caliente entonces ahora va a decir otra cosa que no me lo pude comer ok it's so hot i couldn't eat ahí sí lo puedes usar ahí sí lo puedes usar no rare rare es si rare es cuando no está bien cocido no entonces está rare medium y well done cuando hablamos de medium oops too dice too warm bueno medium medium cuando hablamos de carnes ok now describe the potatoes díganme como están como se ven las papas las papas como se ven las papas describe the potatoes here como se ven las papas describanme las papas ok alguna otra situación quiero que me que me ayuden porque se me puede olvidar alguna situación que les ha sucedido en un restaurante ok que necesitan describir que no hayamos tocado el tema ok muy buena pregunta de superaba eh lo del show muy muy buena pregunta ok por ejemplo término medio se decía medium ajá medium término medio eh no se queden con las dudas hagan las preguntas así como lo hizo superaba porque así es como van a aprender so en cualquier conversación en inglés ah ok es que la palabra so es como de esas palabras eh como el get ok que tienen muchos significados y las como el get como el like que tienen muchos significados y las usas en muchas situaciones no dice sabía que se ocupaba entonces vendría siendo como una muletilla como el este en español también también ok una muletilla le dices si so también es para ganar tiempo para pensar so es como cuando decir este entonces sí no so también es para es una palabra que eh la usas para luego decir la consecuencia de algo sucedió por lo tanto sucedió esto no la consecuencia fue esa ok eh y por ejemplo si vives en California Arizona Texas es más si vives de este lado de la frontera en Tijuana Mexicali Nogales Texas en todas esas partes de la frontera eh los los mexicanos usan la palabra so como si fuera una palabra del español ok fui a la tienda buscar unos tenis pero no no hallé los que hallaba so no los compré ok usan el término so así inclusive aquí en aquí en México muchos en California es un común ok pero pero creo que no es palabra en español lo del so the potatoes are grilled yes the potatoes are grilled very good very good Roberto Carlos any any more questions lo de las comidas es muy importante no cuando te dicen al comprar una hamburguesa with all dress contesto con with or without ah ah el dressing el dressing es una especie de salsa que le ponen adentro como le llaman el dressing no que es mayonesa o mayonesa mezclado con algo ok si es with or without ok ahora otra palabra superaba para decir que no le pongan algo es hold 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 le dices hold the onions hold the onions o sea hold sostén las cebollas quédate con ellas igual le puedes decir hold the dressing hold the ketchup hold the mustard o sea no le pongas eso the mayonnaise a mi no me gusta que le pongan mayonesa en la en la en la hamburguesa pero he ido a algunas partes y les digo hold the mayo please y de todas maneras le pones en el dressing y no puedo decir nada porque no es mayonesa es dressing ok so hold hold es otra palabra que puedes utilizar para decir no le pongas esto ok no le pongas eso yeah very well so ven como dije so para ganar tiempo ok so any more questions any more questions speak up now speak up now speak up right now ok speak now any more questions if not this will be this will be the class for today ok espero hayan aprendido algo los sabores como se como algunos métodos de preparación y como usar el to y el not enough que fue el objetivo de la clase entonces fíjense bien que hemos visto aprendimos a usar el much y el many en dos clases anteriores aprendimos a usar el some y el any en la clase anterior y en esta clase aprendimos a usar el to y el not enough en el contexto de los alimentos ok en el contexto de los alimentos vean estas tres clases posiblemente una de los tres videos para que queden una sola clase como lo tenía yo planeado originalmente para para porque es realmente una sola clase ok y esto es es primordial es muy necesario porque comemos y vamos a ir a comer algún restaurante algún fast food a algún lugar y necesitamos aprender a hablar porque si no nos vamos a aguantar y nos vamos a comer la comida fría la comida demasiado salada etc ok entonces por eso es muy necesario eso very well no more questions tengo tengo visita estamos en tiempos de vacaciones entonces la semana que entra no va a haber clase en vivo ok la semana que entra no va a haber clase en vivo y y pues no sé qué día si para lunes o martes programe de la otra semana programe la clase estén al pendiente como ahorita di la clase de una forma media incómoda mi birthday oh mi birthday just passed ya pasó mi birthday it's may 22nd ok mi birthday already passed but thank you for asking hi teacher michael gonzalez ok so you guys thank you for joining the class muchas gracias and i'll see you next time de cualquier forma voy a subir algunas clases cortas en la semana ok pero en vivo en vivo como hay mucho ruido ahorita mi casa tiene ruido en exceso y tengo estoy preparando otro lugar para para dar las clases pero aún no está listo falta que me lleve mi aire acondicionado de aquí ok entonces todavía no está listo allá ah so next week there's no live class but there will be some classes ok so see you later Silvia thank you and I'll see you next time ok outstanding mmm 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 Hola, estudiantes. ¿Cómo estás haciendo hoy? You're doing great. Outstanding. Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están bien? Excelente. Today's class is going to be about food preparation and flavors. And hello. Hello, everyone. Yo soy Isaac Osorio. And today we're having an English class. Se ve todo un poco anaranjado, así. Porque... Resulta que tenemos visita. Y hay gente de vacaciones y tuve que venir a mi recámara. Ok, but no problem. So, today's class is called food preparation and flavors. Y vamos a ver cómo usar el tú y el not enough. Not enough. Too and not enough. Ok, let me see. I want to see somebody in there very well. There's no chat history. Uh-huh. Well, hello to everyone. Hello to everyone. I don't know who's there yet. Too, not enough. What does that mean? Ok, we need to answer... We need to be able to answer some of these questions. Necesitamos aprender cómo contestar alguna de estas preguntas. How is food prepared? And how does food taste? Y cómo sabe la comida? ¿Cómo? ¿Cuál es la preparación de la comida? Y cómo sabe la comida? Entonces, imagínense. Van a ir a un restaurante. Ok, les hablan en inglés. Necesitan saber si quieren el pollo frito. Si quieren el pollo rostizado. Si quieren el pollo horneado. O si quieren un caldo de pollo. O un estofado de pollo. Un cocido. Ok. Si les sirven el alimento. Y a lo mejor no les parece. Está demasiado dulce. Está demasiado salado. Ok. So, necesitan aprender. A poder hablar acerca de estas cosas. Vamos a ir viendo el vocabulario para esto. Ok. Food preparation methods. Food preparation methods. Baked es horneado. Baked es horneado. Horneado. Look at the photo here. ¿Ven esto? Do you see this food here? ¿Ven estos alimentos? Ok. What do we see there? We see ham and we see potatoes. Vemos jamón, ham, and vemos potatoes. Ok. Es. Son alimentos horneados. Baked. ¿Cómo se dicen? Se dice baked. Horneados. Baked. And. Rostizado. Roasted. Y esta palabra, rostizado, se puede entender también como horneado. Roasted. You see the roasted chicken? Ok. Roasted. Y también, rostizado de esta forma. Ok. Roasted. Roasted chicken. Roasted chicken. Se puede entender como, como horneado. Cuando hablamos de carnes. Y los rostizados, aunque aquí el jamón es rostizado. We have baked ham. Baked. Se utiliza mucho en la repostería, ¿no? Todo el pan, galletas y todo eso. Bien. Es baked. En la mayoría. Alguno es frita. Baked. Then, we have what's called fried. Fried. ¿Qué ven aquí? Ok. Aquí ven mucho colesterol. Ok. This is fried cutlets. Cutlets. Cortes de puerco. Les dicen cutlets. ¿No? So, fried cutlets. Do you see all the oil? Ven todo el aceite. Oil. Ok. This is fried. Fried. Entonces, baked. Roasted. Fried. Fried. Ok. Now. Look at this here. Boiled. Boiled. Boiled es hervido. Hervido. Boiled. Boiled. Hervido. Ok. Do you see this milk? The milk overboiled. Hervió de más. And it spilled. It boiled. Hervido. Entonces, cuando quieres algo hervido, se dice boiled. Boiled. Ok. Just a minute here. Let me... The next one. What's the next one here? Grilled. Ok. Grilled. Oops. I'll see you next time. Let's go. Let's go. Let's go.